¡Hola Loli! ¡Hola Lili! Estamos con toda la mostradora también. ¡Hola! ¿Cómo va? ¿Estamos festejando la Pascua? ¡Hay huevos! ¡Vamos el huevo! ¡Saya! ¿En qué estamos diciendo que no estamos comiendo chocolates? ¡Ahora vamos, querida! Los huevos los rompen... ¿Qué te da vergüenza, pelotudo del orto? ¿Qué te da vergüenza? ¡Ya nernos! ¡Pasión! ¡No, no, no! ¡Canten los dos! ¡No, Lola, despacio! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá las copas, eh! ¡Deja, Maite! ¡Después seguimos! ¡Vamos, Loli! ¡Vámos, Loli! ¿Rompemos el huevo que vos sos especialista en romper huevos? Vení, Maite, después lo seguimos. ¿Cómo se rompe ese huevo? ¡Con boterías un martirio! ¡Gracias! ¡Es una rompada! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Con amor! ¡El huevo! ¡Ahí está! 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 ¡Ahí está!